Buenas, ¿qué onda? ¿Cómo andan? Martes, primero de marzo Voy a empezar a preparar para el UPD Ya soy Re WTF Estoy que emocionada, tengo un toque de nervios, no sé por qué, tipo flash Una banda, ¿no? Mirá, ayer me hice las uñas, me quedan divinas Ahí tienen un brillito y bueno, esto sí Ahora vamos a empezar con el tema pelo Peinado, que me lo va a hacer mi hermana Voy a hacer una colita alta en un momento Que puede ser como un plan B, si no me gusta el peinado Si no me gusta, me lo saco y me hago la colita Con gel alta, me copa Pelo suelto no quiero, las típicas trenzas no quiero Así que nada, bueno, hoy Me levanté a las 11, me bañé Fui a comprar unas cosas que tenía que comprar Salud, ¿qué tal? Ok, bueno, a mi hermana, Juana, por si no la conocen ¿Qué es el galmo? Vos me mostrás antes de hacerlo Y si me gusta Pipi, cucu y si no me gusta A las piñas Miren, me re gusta Qué re cool Ven, es así Y así Y me puso No, me copa Me copa la banda Hola Bueno, ya me arranqué a maquillar Me dice solamente los ojos Que le puse Bueno, marroncito Brillo Típico delineado negro Update Makeup Me falta solamente rubor Estoy quedando divina Cuando termine de maquillarme Me voy a hablar con Mari y con el look Obviamente cambié a mí Eso voy a cambiar más allá Bueno, ya estoy ganando todo lo que necesito Llevo esta bolsita Con el remerón Después tengo allá la mochila Con el escabio Acá también me llevo labial Máscara, pestañas y todo eso Como para maquillarme en lo de Mari Son 11 y 49 Ya estoy en lo de Mari Acá estoy con Lu No, estamos terminando de preparar A mí me faltan las pestañas y el labio Bueno, obviamente cambiarme Y estamos ready Bueno, ya tengo el remerón Ahora después Le voy a mostrar el outfit de las 3 Bueno, ya estamos haciendo Después le muestro bien los outfits Porque vamos a hacer un desfile Son 1 y 17 Así que estamos en camino Igual nos queda bastante cerca ¡Suscríbete! 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 Dale con eso Oh, ¿eh? Sí Igual salió Él está grabando Él está grabando No está grabando No está grabando No está grabando Él está grabando ¡Ehhh! Él está grabando ¡Ehhh! ¿Qué el�ás? No está grabando Pina Provoción de su dinter ¡Es pa!! Sophie Luger Digan que la promo en la canción de la promo 42 es una por.. No ¿Qué es una poronga ahora? La promo, es Sophie Luger porque ¡Suscríbete al canal! 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 Hola Hola Sigue grabando Sigue grabando No jugué Una salchicha Un disco de puta La puta madre que te parió Sos un hijo de puta La puta madre que te parió Tres cosas Primero, no tengo voz Segundo, estoy depresada porque ya terminó Y tercero Acaban de pasar los horarios, mañana salimos a las 2 de la tarde Yo les juro que me voy a deprimir Y a mi pervaca me voy a buscar Porque no es mal, les juro que moremos en la espalda Creo que me hiciste mal por el peso Y Simón no se despierta Acaba de haber dicho un señor Y le digo a Simón que puti Le iba a pegar dos tiros Es una pobre No, no No, no